Continuamos en VTV 24 horas y hablamos de deporte con John Dosantos. Muy buenas John. Muy buenas Solay. Bueno, el Alavés ha hecho un fichaje pero lo cede. Eso es, fichaje del Betis, el lateral izquierdo, el lateral diestro, Rafa Navarro, que lo firma por tres temporadas, pero esta primera campaña no va a jugar en el Deportivo Alavés, sino que se marcha cedido al Xochó, club del que se encarga de la gestión deportiva, en este caso el Deportivo Alavés, el conjunto Albiazul, al que se ha mandado allí también a Vizcaíno, como secretario técnico, a Ira como entrenador, Einar Calilea, uno de los canteranos del Deportivo Alavés, y otros muchos jugadores que pertenecen a la disciplina Albiazul pero que esta temporada van a estar cedidos en el Xochó francés. Y el día 25 tenemos ese amistoso contra el Leganés. En Los Ángeles de San Rafael, en ese stage veraneado, en esa concentración veraneada que se va a realizar en Los Ángeles de San Rafael, pues bueno, ya hay horario para ese partido frente al Club Deportivo Leganés, que va a ser a partir de las 7 y media. Aquí tenemos todos los amistosos, comenzando por el del Racing de Santander, Los Gorroñes, el Leganés, pues bueno, ya hay hora a las 7 y media, el Alcorcón, que estaba en principio jugado ese partido contra el Getafe, finalmente se va a jugar contra otro conjunto madrileño, pero en este caso de la segunda división, como es el Alcorcón, para continuar ya entrado en el mes de agosto con el Numancia, ese triangular con Oviedo y Valladolid, Real Sociedad, y terminar con el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca el próximo día. ¿Y dentro del mercado de fichajes tenemos más movimientos? Sí, Alexander Katay, el jugador serbio que está cedido en los Chicago Fire, que está cojando una grandísima temporada en la MLS en la Liga Americana, marcando dos goles este pasado fin de semana, por ejemplo, pues bueno, los Chicago Fire, que están ya negociando con el Deportivo a la vez, para por lo menos tratar de continuar una temporada más, una campaña más, con la cesión del jugador serbio allá en los Estados Unidos, o bien con la compra, con esos derechos de compra. Por otra parte, el Deportivo a la vez podría estar interesado, según cuentan nuestros compañeros de diario y noticias de Alaba, en Carlos Auzki, el jugador de River Plate, que en torno a unos 500.000 euros le podría costar ese extremo derecho, jugador argentino, por el que ya preguntó, el Deportivo a la vez, cuando estaba Mauricio Pellegrino a las órdenes del conjunto de Liga Azul allá por la temporada pasada, y ahora Mauricio Pellegrino está en el Leganés y también ha preguntado, evidentemente por Carlos Auzki, es un jugador que gusta mucho, tanto en la entidad de Paso de Cervantes como en la entidad pepinera. Veremos a ver qué ocurre con Carlos Auzki, insisto, que River Plate lo firmó de estudiantes por unos 500.000 euros, en torno a ese dinero podría pedir por el jugador argentino. Y otro de los movimientos que se está dando en la cantera del Deportivo a la vez, es que Iñaki Alonso, después de la salida de Indica Gaveña, va a ser el encargado de la progresión de los diferentes equipos de cantera. Y continuamos hablando de baloncesto, porque se marcha Marcelo Nicolás del Vasconia. El exjugador vasconista, el argentino Marcelo Nicolás, que marcó una época en el club ya como jugador, también lo hizo como director de cantera esta última temporada, pues bueno, deja de pertenecer, le estamos viendo al gran Marcelo Nicolás, deja de pertenecer a la disciplina vasconista. Se le deseaba muchísima suerte en su nueva aventura, que de momento nos ha desvelado. Y hay que reorganizar el cuerpo técnico. Sí, porque a la ya marcha de Sergio Valdeolmillos, como primer técnico de GBC, después de la salida de Porfirio Fisac, del Guipuzcoa Basket, pues bueno, en este caso, curro segura, una petición expresa desde la llegada de Pedro Martínez, para ser uno de sus técnicos asistentes aquí en Basconea, todo hace indicar que también va a abandonar la entidad vasconista, para ser primer entrenador, o bien en el Real Betis, o bien en Bilbao Basket, ambos clubes de la Lepor. Y tenemos buenas noticias dentro del Susenac. Guillermo Prieto, en el máster de 40, se ha coronado como campeón de España de ultrafondo en este 2018, es un deportista que tiene una discapacidad, pero ya desde hace un montón de años se está corriendo de manera normalizada, y se ha coronado en estas tres pruebas, ha sido el más regular, o sea que enhorabuena para Guillermo Prieto, campeón de España de ultrafondo en esta Copa de España, y no para este Guillermo Prieto, y es que este próximo viernes se va a una de las pruebas de la Copa del Mundo, en este caso a Emen, a Holanda. Y Mikel Landa está ya en Francia preparado para el Tour. Hoy ha partido para allá, ese Movistar Team para Francia, Mikel Landa como uno de los gallitos, junto a Valverde y a Nairo Quintana, los tres, vamos a ver quién es finalmente el jefe de filas, tres gallitos dentro del Movistar Team, que realmente se están entendiendo muy muy bien, y el Alavés que se marcha para allí, para Francia, con muy buenas sensaciones, estas últimas carreras, este inicio de verano, vamos a decir que ha tenido en el Movistar Team, y el Tour de Francia, que comenzará, sí, con Fru, después de quitarle esa sanción, este próximo sábado. Y terminamos hablando de buenas noticias en atletismo. El Club Atletismo La Blanca, y es que Mencía Alegre, en los campeonatos de España disputados en Gasteiz, en Vitoria este pasado fin de semana, insisto, Mencía Alegre se ha coronado como campeona de España sub-16, la vemos aquí, con esa medalla de oro, en lanzamiento de disco, con un lanzamiento de 42,80 metros, y se ha quedado a muy muy poquito, únicamente a 3 metros del récord de España, que está en 45,80, que lo tiene la biguesa Eva Costa. Pues esas felicidades para Mencía Alegre. Nosotros nos despedimos aquí, nos vemos mañana con más Actualidad Deportiva. Mañana mucho más deporte. Como siempre, muchas gracias, Yon. Gracias, Solay. Y nosotros continuamos aquí en VTV.